El talismán de tu piel me dice que soy la reina de tus caprichos Yo soy el ase de los corazones que se pasean tus tenaciones El talismán de tu piel me cuenta que tu destino cae a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y erreramos La ombra y el arderón de cabrones ordenados Cuando una noche de amor que yo no tuve la eternidad venga seguro Tuyo destino y el corazón seremos uno Yo solo llena de tus raíces el talismán de tu piel me dice Yo solo llena de tus raíces lo dite corazón el fuego de tu piel Yo solo llena de tus raíces el carisma de tu piel me dice Yo solo llena de tus raíces a ver que dices tú Money, 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 money funny in the rich man's world Money, 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 always sunny in the rich man's world When I was a little bit of baby my mama who threw me hate a cradle Money, 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 money Dat no place back home ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!